¡Suscríbete al canal! Es una tequelita para el frío, porque al parecer nos agarró el mal clima, pero a ver si es cierto que van a seguir aguantando los siguientes pueblos mágicos. Y también el mal del puerto nos agarró. Entonces ahorita vamos al teleférico y muchas gracias al camarada por ponerse en contacto conmigo y darnos el tour aquí en su pueblo. Tú eres de aquí, ¿no? Así es, de Orizaba, Veracruz. ¿Quieres mandar algunos saludos? Un saludo a Freeriders y ahí estamos por cualquier cosa. ¡Yo sí! ¡Saludos! ¡Saludos! No, está chidito aquí, ¿eh? Todos estamos iguales. Enojona. ¿Por qué estás enojada, Ale? ¿Por qué no vino pelón? No, porque estoy enojada. Sí, porque no vino pelón. ¿Qué tal te la estás pasando en tu primera rodada, Alejos? ¿Qué tal la experiencia? Cuéntanos. Me dio mucho miedo, pero... Pero aquí estás, ¿no? Con todo. Ah, sí, está chido. Mira, del agua no pasa. No mames, ¿no? ¿Qué? Ponte tu casco. Voy a poner mi casquito. ¡Ah, la foto! Aquí en Orizaba, ¿qué otros lugares recomiendas a la banda poder visitar? Este, está el Palacio de Hierro. Ahorita el Paseo del Río está muy padre. Tiene muchos animales. ¿Paseo del Río, o sea, este que está aquí? Exactamente. ¿A poco también hay, pero con la anchillita o algo así? No, 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 nada más, este, el Paseo del Río es más que nada un paseo donde en las orillas hay animales, hay osos, venados, avestruces, este, los monos, araña, ya vieron los cojodrilos. ¡Guau, guau! Este, pues está muy padre y espero que se vean la vuelta por acá. Ya estás. Entonces ahorita, este, ¿cuánto cobran? Creo que cobran aquí el telefrico, 30 pesos, ¿no? Que no recuerdo bien, sí, está bien. No te toca por si se cae, es el testamento, güey. Vas a hacer tú el... Que todo es tu responsabilidad. Mire, le comparten tío en máximo dos horas para estar aquí. No lo pueden bajar, antes lo pueden hacer. Y luego cerra su boleto porque se los van a pedir. La verdad, se van a ir. En la cabina amarilla y cinco en la cabina azul. Ah, ok. A ver, yo me voy en la cabina azul. Ah, espérate. En la cabina azul. Me voy en la amarilla. La de los machos. ¿De qué? ¿De qué, güey? Yo quiero estar en el boleto. ¿Qué? 30. Ya te pagué, güey. ¿Qué me empujaste, güey? Que él se sienta ahí. No, yo aquí me siento. El mapa del teleférico. Güey, creo que ya chocamos, güey. Puta madre, ya chocamos, güey. Es como el metro. Es como el metro. Buenice, buenice, una buenice, una buenice. Gracias, señores, usuarios. Les traigo la venta. Disco compacto. Versión MP3. En formato MP3. En formato MP3. Con los mejores éxitos. Del momento. 2016. Casi 17. Ay, güey, no mames. No mames, cálmate. Ay, no mames. No mames, no mames. Es que vamos a echar carreras. No mames, güey. No, sí, sí. Y nunca, nunca hace así, ¿eh? Siempre. Nunca hace así. Eso quiere decir que se va a caer. Sí, no mames. No mames. No mames, güey. Todo el pueblejito. No toquemos, güey. De la cruz. No toquemos, güey. De la cruz. El teco es cómodo. Cámara teco. Dice no pararse, güey. Sí, dice no pararse. ¿Dice dónde? ¿Dónde dice no pararse? Aquí, güey. Sentado. Tócale el claxon, güey. O sea, güey, imagínate, güey. Nada más. O sea, que te caigas, güey. Ay, no. No, güey. No, o sea, deja de eso. No, Max, pides el moto y te da miedo a esto, güey. Pero ¿cómo cuánto tiempo crees que tardes en caer? Pues unos unos. ¿Unos qué? ¿Unos cinco segundos? Menos. Menos. Bueno. Dos. Ni siquiera lo vas veniendo. Ya cuando te ves un puto madrazo. No mames, está muy quebrado. Un perro, güey. No, sí se ve bien chido. Mira, güey, cómo bajan más tendos, güey. No mames. A ver, todos. Mira, mames. Sí, sí, son pisteros. A ver, yo quiero un selfie, niños. Por fin. Selfie, selfie. Ah, ¿dónde también se quedó los pisteros? Ya, pues, aquí. Ya se averió. No voy a volver a pelearme en ningún aniversario. ¿Cómo le? Ayale, ayale. En ningún aniversario. No, yo creo que ya se les alucinó. Los pisteros. Se fue la luz. Que se fue la luz. No, mames, que poca madre. Nos quedamos aquí ni pedo. Ni una agua. No, sí se ve muy chido, eh. Ya ni pueblos mágicos, güey. Güey, no mames. Creo que vamos a ir con Dios, güey. No mames. Vamos al cielo, ¿no? Aquí es el rumbo hacia Dios. ¿Acaso ya nos accidentamos, güey? Vi mi crompe. Ay, yo me acuerdo que iba de rumbo hacia... ¿Qué voy a hacer? No, al cielo. Voy al cielo, no mames. No mames. No mames, a la mierda, güey. Ay, Dios. Creo que ya, ¿no? No. Sí, sí, sí. Ah, güey. Ah, no mames. Se ve chido con neblina. Vi esto en una película de terror. Ahora sí, apáganme. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¿No se detiene? ¡No se detiene! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Se va a su pie! ¡Ya, espérate! Creo que estamos con Dios, ¿no? Ya te vienes a escapar. Sí, es que pedo, güey. ¡Saiter, que se enoja! ¡Se enoja, güey! ¡Ah, no, gracias, güey! ¡Ya se las chingaron, güey! ¡Ya que me das la bolsa, güey! ¡Me estás repartiendo, güey! ¡Me das una, por favor! Vamos allá, mira. ¿Dónde está? Ahí está allá, ¿no? Ahí está allá, ¿no? Ah, mira, ahí hay una cabañita, también. Fíjate que así que digas frío, frío, frío. ¡No, güey! Es por neblina, ¿no? Ahí, mira, aquí te paras. Ya te tomas la foto, güey. ¡Renta de vinocorio! ¡Ale! ¡La bandera también se veía, güey! ¡Ale! ¡Ale! ¿A quién te encontraste, Gillo? A una chapa. ¿La conocías, güey? No, güey, apenas la conocías, sí, güey. Me dijo, oye, ¿por qué tan solita? ¡Mete, amiga! Vamos, vamos a ir al teleférico. Pues vean por mí. ¡Y ya, güey! ¡Pues voy! ¡Ese cabrón, eh! ¡Pues voy! ¡Ay, eso que no has llegado al carnaval, eh! Y luego también en el restaurante. También dice... ¿La bañaron, no? No, güey, en el coño. Es que estaba el devaledor, güey. Estaba un chiquito, güey. Y entró, güey, y se me cae. ¡Hola! ¡Hola! Y ahí, acá, ahí... ¡Y en ti, mira! ¡Ok! ¡Ay, güey! ¡Otra vez! ¡Ey, está la verdad! ¡Ey, está la verdad! ¡Ey, está la verdad! ¡Otra vez! ¡Ey, güey! ¡Ey, está la verdad! ¡Cámonos, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos! ¡Ahora sí tengo el tuyo, te cojo! ¡Ja, ja, ja! ¡Arreámonos! Ya nos vamos a revivir, ya vamos a bajar de... con Dios. Mande. Uy, se ve chingón. ¿Tampoco? Sí, sí, sí. No se ve nada. No, 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 no. Creo que cuando se siente más feo, es cuando pasamos por esos pinches, este, como... Checkpoints. Como checkpoints. Esos baches. ¿Dónde qué? Oye, güey, pero no mames, ¿ya viste cómo está colgada esta madre, güey? ¿No más con una pinche pinzita? Sí, yo creo como por las ocho. Te mueves de más, güey, yo creo. Ah, no mames. Bien, camaradas, luego de que bajamos del teleférico, continuamos el camino. Bien, camaradas, pues, aquí yo tengo el tanque a la mitad. Y, pues, para no errarle, mejor vamos a cargar de una vez, para que en el camino no nos vaya a faltar gasolina. Tengo medio tanque. Escúchale, a ver. Pero es que el clima, güey. Me preocupa, ¿no crees que no, güey? ¿Buenas tardes? ¿Buenas tardes lleno, por favor? Magna o premio? Este, Magna. No, premio, 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 premio. ¿Qué más que hacemos? Sí. ¿Alguno recarga de atención? No, sí, ya. Ah, sí, está bien. ¿Ciento qué, perdón? Cuatro. Anótenle 104 pesos de premium a los gastos. ¿O no, mi buen astro? Podrías decirnos, güey. ¿Podrías decirnos cuántos kilómetros llevamos? ¿Cuántos kilómetros? Ah, pues, vente para acá, güey, pues, no sé. ¿Cuántos gastos? No, ya. ¿Cuánto? 282. 282. No, pues, sí. 282, casi 300. Como de aquí, todavía, son como 5 kilómetros que están bien mal. Ok. O sea, la carretera está plana, pero está muy lisa. Ok, entonces, para irnos despacio, por favor. ¿Vale? Nos vamos despacio. Entonces, aquí, vamos a retornarnos, ¿no? Vamos, con lenta. Va. Bien, camaradas, pues, ya nos vamos del pueblo México de Orizaba. El clima, pues, está un poquito nubladón. Empieza a brisnear un poquito. Pero, pues, eso no es ningún impedimento para poder seguir puebleando. Ahorita nos dirigimos hacia Cozcomatepec. Y aquí el camarada que nos atendió aquí en Orizaba, nos va a acompañar en el siguiente pueblo México. Entonces, pues, todo me he rodado para larga. Y, pues, acompáñenos para ver qué aventura nos espera. Espero que todo salga perfectamente bien. En un momentito más, sigo reportando. Cambio y fuera. ¡Oh, por Dios! ¡La bestia! ¡La bestia! ¡No, mames! ¡No pensé que era más! ¡Ay, qué trenesote! Camaradas, pues, como pueden ver ahorita en estos momentos, la neblina está a todo lo que da. Espero que lo puedan apreciar mediante la cámara. De Orizaba a Cozcomatepec por la libre. Estaba un poquito fea la carretera. Y también, pues, el clima, ahorita nos agarró la lluvia. Ya está cediendo un poco. Pero lo que ahorita se nos complica la rodada, porque he notado que hay muchas partes en donde la carretera está como llena de diésel o aceite. Y eso, pues, un error puede costar hasta la rodada. Entonces, hay que rodarle con mucho, mucho cuidado, mucha precaución. Y, pues, les paso el tip por si ustedes vienen de este lado. Y ustedes se preguntarán, Oye, Saiter, ¿pero por qué no te fuiste por la de cuota? Lo que pasa es que ahorita no están dejando pasar por ahí, porque la están remodelando. Entonces, no pudimos acceder por ahí. Ese es el motivo. Nos tuvimos que venir por la libre. Entonces, pues, nada, camaradas. La rodada hasta ahorita va bien. Solamente, pues, como les comento, las cuestiones climáticas. Vean nada más. Definitivamente, ojalá que lo puedan apreciar, tal cual lo estoy viendo yo. Está muy, muy, muy cabrona la neblina. Tengan mucho cuidado y tomen sus precauciones. Ya estamos a cuatro minutos, cinco, de llegar a Coscomatepec. Y ya de ahí nos tomamos la foto y luego, luego nos vamos al siguiente pueblo mágico. Entonces, en un momentito más, sigo reportando. Cambio y fuera. Que yo, que yo, que yo. Ahora se chingan y las terminamos, wey. Corre por mi cuenta. Vamos, los pueblos mágicos. Sí, hacen hijos de su pinche. Está, está 20 minutos. No hace frío, dijeron. No hace frío. No, mames. Parale, tú pinche. Me emocionado. Me emocionado. Bien, camaradas. Pues, en estos momentos vamos saliendo de Coscomatepec. Y, pues, los planes cambiaron. Ya de aquí nos vamos a ir directos a Boca del Río Veracruz. Ya que, pues, las condiciones climáticas no son tan aptas como para poder seguir rodando los otros dos pueblos mágicos que teníamos programados que eran Chico y Coatepec. Entonces, ya de aquí nos vamos a ir directos. Eso sí, quiero aclarar algo, cabrones. Yo, a todos los que vienen conmigo en la rodada, que sé que van a estar viendo este video, déjenme decirles que se los dije que las condiciones climáticas no iban a estar tan favorables que nos hubiéramos ido directos. Pero bueno, no importa. Ahorita ya estamos aquí. Vamos todos bien. Y recuerden que con precaución llegamos a todos lados. No nos hace falta en ninguno gasolina ni las motos van fallando. Entonces, la rodada va al 100%. Y, pues, ahorita nos vamos directo hacia Boca del Río Veracruz. Como pueden ver, pues, la neblina sí está muy, muy tupida. Y eso hace más difícil la rodada. Pues nada, camaradas. Espero que estén disfrutando hasta ahorita en la comodidad de sus hogares la rodada. Y, pues, bueno, tómenlo de referencia. Ya saben más o menos cómo está la carretera de este lado. Entonces, pues nada, camaradas. Yo me reporto más tarde. ¡Cambio y fuera! Señores, continuamos rodando unos cuantos kilómetros más y desafortunadamente nos cayó la noche. La rodada definitivamente era extrema. La carretera estaba en mal estado. Había baches por todos lados. Estaba oscureciendo. Y la neblina estaba a todo lo que da. Desafortunadamente no se puede apreciar en el video tal cual lo estábamos viviendo. Pero créanme cuando les digo que no se veía absolutamente nada con la neblina. Afortunadamente tengo unas luces que me permitían observar bien la carretera o de alguna u otra forma me permitían ver mediante la neblina. Así es que yo decidí seguir punteando la rodada y que todos los demás me fueran siguiendo poco a poco. Cabe mencionar que dos de los camaradas que nos acompañaban eran novatos. Prácticamente tenían menos de medio año andando en moto. y la verdad para ellos yo creo que fue una experiencia muy, muy extrema. Pero nada señores. Espero que hasta ahorita les esté gustando el video. Y pues bueno, esperen el siguiente capítulo porque se pone más interesante. ¡Suscríbete al canal!